Pide que yo te doy lo que tú quieras. ¡Ay, señores! ¡Sí, tengo que volver! Yo no quiero dejar esta noticia afuera, la de William Esteves, para ese hospital tan necesario. Dos años esperando que se resuelva. La gente se enferma. Pidan ahí, pidan, 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 Fernando. ¡Lo queremos ya! ¡Queremos el hospital! ¡Y nos queremos ya! Organizaciones sociales, comunitarias y juntas de vecinos del municipio de Villa Los Armácigos, en la provincia de Santiago Rodríguez, volvieron a reclamar la terminación del hospital de esa localidad, que tiene dos años e inició su reparación y no ha habido forma de concluirlo. No hace unos dos años agarraron y vaciaron el hospital, porque se supone que hay una filtración que hace mucho tiempo que molesta y daña, pero han agregado más oficios y parece que a paso de Tortuga, según el ritmo que lleva, en el 30, entonces van a venir a ocupar el hospital, a dar los servicios. Entonces nosotros le pedimos a las autoridades correspondientes, a los senadores y a los diputados, que son los que pueden llevar la voz más segura y más atendente al presidente, que por favor, por favor, ya está bueno. Son dos años de espera. Ya nosotros estamos cansados. Los reclamantes narraron que pasan situaciones graves que no pueden ser enfrentadas y sus habitantes se ven en la obligación de trasladarse al hospital de Santiago Rodríguez. Nosotros estamos a unos 16 kilómetros del hospital de Sabaneta, o sea que no es fácil cuando una persona de aquí hay que llevárselo a 16 kilómetros para poder prestarle una emergencia. Por ejemplo, en un segundo se pierde una vida, pero si por lo menos de la zona asaladaña viene una persona y necesita una atendencia en cinco minutos, no se lo va a poder dar, o sea, ese paciente va a morir, porque tiene que esperar media hora en el tránsito de aquí, de Villa Los Almanzicos al hospital de Santiago Rodríguez. Además de eso, en dicha intervención han tenido que desalojar el hospital, por lo cual nos encontramos sin él. El hospital está alojado por emergencia en el Club de los Choferes, donde allí hay un precario servicio, donde el personal de salud no puede brindar el servicio como debe. ¿Por qué? Porque no están las condiciones adecuadas. Los moradores de Villa Los Almanzicos solicitaron al presidente de la República que intervenga para que sea terminado y equipado este centro de salud en Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana. Para Teleuniverso al Día, William Stevens.